A continuación verán ustedes un video que se presentó recientemente en la 34 Convención Internacional de Minería allá en el puerto de Acapulco. Este documental es propiedad de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metrologistas y Geólogos de México. Fue patrocinado por la empresa Alamos Gold y se elaboró bajo la coordinación del Dr. Luis Chávez. Este video se presentó en un panel precisamente con periodistas especializados en el tema de economía. Es importante destacar que en este cortometraje se marcó una clara diferencia entre lo que tradicionalmente vemos o diseñamos al enviar un mensaje videograbado sobre la actividad minera. En verdad recomiendo mucho lo vean y lo divulguen porque esto es un parteaguas a lo que estamos acostumbrados a ver en el tema de la comunicación de la imagen de la minería. En esos videos que siempre enseñamos la prospección, la exploración, el minado, los procesos metalúrgicos, plantas de beneficio, etcétera, etcétera. Y ahora, ahora le estaban dando en este documental prioridad a la visión futurista de toda la cadena de valor que se da a raíz de los minerales, los productos terminados que son de gran utilidad para la humanidad y que su base, su insumo o su elemento principal proviene precisamente de la minería. Me atrevo a señalar que tenemos en cierta forma lo que estamos dentro de la industria minera, la obligación de promover esta nueva visión futurista en el tema de la comunicación. Definitivamente se hace necesario promover todos estos beneficios que proporciona la minería y subrayar que en el uso de cualquier equipo, medicina o instrumento de la época moderna, está atrás una actividad minera responsable y sustentable. Bien se dice por ahí, todo inicia con la minería. Y si bien la minería empieza rompiendo una roca y aplicando una serie de maquinaria, recursos económicos y humanos, este esfuerzo termina en un celular, en un vehículo, en un avión, en un viaje a la luna, en una medicina o en una vitamina que nos ayudará a preservar la salud y a disfrutar de las comodidades y bienestar de la vida moderna. Este video nos muestra de una manera muy auténtica lo que debemos de ver tras el escenario de la película minera, lo que es realmente esta noble actividad y nos despierta la inquietud y el interés por el futuro de la minería. Muy recomendable, corre video. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Al principio, fuimos simplemente pasajeros en silencio. Descubrimos que el corazón de la Tierra generaba los regalos para cambiar nuestro mundo. Hasta que un día, comenzamos nuestro viaje. Caminamos por el mundo desde mucho antes de lo que podemos recordar. Ese regalo de poder transformar nos impulsó como nunca a imaginarnos. Y soñar en lo que en aquel momento parecía imposible. El poder de avanzar hacia la evolución mediante la transformación es lo que hoy entendemos como minería. Minería no es solamente la extracción de materias primas. Minería es el aprovechamiento equilibrado de los recursos que el planeta ha puesto a disposición del ser humano para alcanzar su bienestar. Minería de ayer, de hoy y de siempre. Minería, de hoy y de siempre. Minería, de hoy y de siempre. Siéntese ahí. ¿Todo eso que usted hace para qué, zapá? Por usted, mija Para sus hermanos Para que tengan un futuro Porque es lo que me enseñó mi padre Y a él le enseñó su padre Y es lo que usted le va a enseñar a sus hijos Para el futuro que le llaman Yo pienso en eso, papá Hasta lo sueño Y me imagino las cosas que van a hacer Me imagino un mundo que es bien diferente En mi sueño, el mundo es distinto Lleno de luz Es un mundo donde todo es maravilloso Con flores, colores Y la gente sonríe Ahí, puedo ver nuestros campos Que siempre están verdes Y todo el año tenemos cosechas Que crecen grandes Y nunca nos falta la lluvia En ese mundo, hombres y mujeres muy sabios Usan las plantas Y los regalos de la tierra Para crear curas que parecen magia Y así, curar al abuelo De todos sus dolores Veo en mi sueño Un caballo Que corre Más rápido Más rápido de lo que nunca hubieras visto Y que su estruendo Emociona Y me hace querer ir más Y más rápido Ese es el mundo con el que sueño Porque los sueños tienen poder Para crear caminos el día de mañana Para hacer cosas inimaginables Porque todo lo que hicieron Porque todo lo que hicieron Lo tuvieron que soñar primero El hombre o la mujer que sueña Nada lo detiene Porque su imaginación Lo lleva muy lejos Y si usa ese poder Para hacer cosas buenas La madre tierra le sonríe Y ahí le va para que despierte ¿Quieres hacer agua? Orgullosamente minero Co-arquitecto del pasado Presente y futuro Construyendo el crecimiento De nuestra sociedad Hagámoslo juntos En otras noticias La empresa Vectal Space Fundada por quien fuera la nieta Del empresario y pionero En la colonización de Marte Elon Musk Está lista para desplegar Una nueva colonia situada En el meteorito SIG-16 Del cual adquirieron Los derechos minerales Por un acuerdo internacional Para desarrollarlo En los próximos 100 años Transformando los metales necesarios Con el propósito De hacer nuestra vida Autosustentable No solo en la tierra Sino en nuestras colonias Espaciales cercanas El valor de este asteroide Es superior a los 10 mil cuatrillones de dólares La empresa que forma Este consorcio Está reclutando Los mejores mineros De las colonias Para que formen parte De este proyecto Más información En FaceSpace Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky 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 Above us only sky